...su presupuesto y cumplir con sus funciones. Es así que las contribuciones totales se orientan a las actividades que se desarrollan en la jurisdicción de la entidad. Si bien los Estados cuentan con las facultades para establecer impuestos locales, la creación de nuevas cargas tributarias debe de realizarse bajo criterios de racionalidad, equidad y justicia fiscal. En la creación de cargas fiscales excesivas a los contribuyentes. Derivado de la promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios en abril del 2016 y la política de austeridad que se implementa dentro del Gobierno Federal, los Estados han realizado esfuerzos para eficientar y aumentar sus capacidades recaudatorias, lo que refleja en la creación de nuevos impuestos, el aumento de tasas en los ya existentes, que es el caso de Quintana Roo, y la ampliación de sujetos obligados a determinados contribuyentes. En general esto no aplica para el Estado, pero hubo en los Estados hubo una tendencia a tener impuestos o a generar impuestos estatales en la venta final de productos sujetos a IEPS, venta de alcohol, cigarros, todo esto que ya trae un impuesto, un impuesto en muchos casos fuerte, bueno, pues también una parte ya los Estados están pasando. Esto lo comento porque nuestra ley estatal no lo contempla, pero ya es una tendencia a nivel nacional que se está manejando. Bebidas alcohólicas, tabaco, etc. Así como la extracción de materiales fueron objeto de este tema. Bueno, ahora sí, pasando a la radiografía de Quintana Roo, tenemos que en el resumen, Quintana Roo está en el lugar décimo de competitividad, de acuerdo con este estudio, este levantamiento, que repito es de todos los estados del país. Durante el segundo trimestre del 2019 creció un 0.4%, esto si lo comparamos con el cierre del ejercicio, más o menos estaremos rondando casi los dos puntos porcentuales, en el caso de Quintana Roo. Las principales actividades económicas, servicios de alojamiento de alimentos y bebidas, comercio y servicios inmobiliarios, así como la industria azucarera, son la principal fuente económica del Estado. Aquí, Coparmex lo que siempre ha mencionado, en el caso es que tenemos que generar oportunidades, dar las condiciones para poder diversificar nuestra economía, no solo en la zona norte, o sea, esto no es solo pensando en la zona norte, sino pensando en la integración de todo el Estado. Una buena noticia para el Estado y en la medición que realiza este estudio, es el semáforo de la deuda estatal emitida por la Secretaría de Hacienda y Acredito Público, el cual pasa del semáforo estar en rojo a un amarillo, quiere decir que hubo pagos de deuda y esa deuda ha disminuido en los últimos años. efectivamente, la deuda pública pasó del 2017 al 2018 de un 7.5% a un 6.8%. El semáforo sigue apareciendo en rojo en el tema de seguridad. Aquí, desgraciadamente, hice un análisis con todos los estados y prácticamente hay un estado que está en verde, todos los demás están en ámbar o en rojo, que es el estado de Yucatán, es el único que aparece en verde. El presupuesto del 2019 fue de 33.585 millones de pesos. El presupuesto para este año será de 35.193 millones de pesos, lo cual es un incremento en diferencia porcentual de 4.5%.